La isla caribeña de Cuba enfrenta una crisis económica sin precedentes mientras el precio de las divisas continúa su ascenso vertiginoso en el mercado informal. Lo que comenzó como una preocupación marginal se ha transformado en una auténtica catástrofe financiera, con indicios de que la velocidad de este desplome supera con creces cualquier esperanza de recuperación. En un nuevo día de caos económico, el dólar, el euro y la moneda libremente convertible, MLC, han amanecido con aumentos alarmantes, alcanzando niveles que solo pueden describirse como estratosféricos. En un lapso de 48 horas, el dólar ha escalado 50 unidades, llegando a una asombrosa cifra de 350 pesos cubanos. Esta escalada imparable, impensable hace apenas unos meses, está sumiendo la población en una espiral de incertidumbre y desesperación. El euro, por su parte, no se queda atrás, subiendo 20 pesos y situándose en 355 pesos cubanos, apenas 5 pesos por encima del dólar. Mientras tanto, la MLC ha aumentado 10 pesos, alcanzando un valor promedio de venta de 280 pesos cubanos. Estos incrementos, por tercer día consecutivo, confirman la tendencia alarmante que parece no tener fin. Tras casi tres semanas de una caída gradual pero constante en los valores de venta, la repentina recuperación de las divisas ha desatado un torrente de especulaciones y teorías conspirativas. Desde acusaciones de manipulación por parte de medios independientes hasta señalamientos de inacción por parte del gobierno, la población cubana se encuentra sumida en un estado de confusión y desconfianza. Mientras tanto, el gobierno cubano parece incapaz o indiferente ante esta crisis que amenaza consumir al país en el caos económico. Mientras algunos se burlan desde la distancia y otros intentan controlar la situación, la realidad es que el cubano de a pie se ve atrapado en medio de una tormenta perfecta que amenaza con arrastrarlo hacia la miseria. El medio El Toque, en un intento desesperado por contener la situación, ha anunciado que reforzará los controles para calcular la tasa representativa, en un esfuerzo por alejar a aquellos que inflan o desploman los valores de las divisas. Sin embargo, estas medidas parecen insuficientes ante la magnitud del desastre que se avecina. En medio del caos financiero, los cubanos encuentran refugio en el humor, con memes y chistes que intentan aliviar la tensión de una situación que amenaza con colapsar por completo. Sin embargo, la realidad es que la economía cubana se encuentra al borde del abismo, con un gobierno que parece incapaz de contener la espiral descendente. En última instancia, lo que está en juego no son solo cifras y valores monetarios, sino el bienestar y la estabilidad de todo un país. A menos que se tomen medidas urgentes y efectivas, Cuba corre el riesgo de enfrentarse a una catástrofe económica de proporciones históricas.